La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha burlado del CIS de José Félix Tezanoz que da la victoria al PSOE en Castilla y León. Según el sondeo preelectoral que ha publicado este miércoles, el PSOE ganaría las elecciones con el 30,8% de los votos, seguido por el PP, con el 29,8% de los votos, un punto por debajo. Con estos porcentajes, el PT de Alfonso Fernández Mánuico lograría entre 32, y 27 diputados y el PSOE de Luis Chudanca entre 34 y 25 escaños. Ninguno de los dos podría gobernar en solitario, y necesitarían de socios para alcanzar los 41 procuradores que marcan la mayoría absoluta. Al resto de formaciones políticas, el CIS da entre 4 y 8 escaños a Vox, que conseguiría el 9,3% de los votos, entre 3 y 5 escaños a Podemos, que sumaría el 8,7% de los votos y a Ciudadanos, entre 2 y 5 diputados. Como decimos, Ayuso no ha dudado en mofarse de José Félix Tezanos. Tenemos nuevo capítulo de los futurologos del gobierno hoy, en Castilla y León, ha dicho Ayuso en Twitter.